La Corte Constitucional revisa el acuerdo con Estados Unidos. El sector empresarial brinda respaldo a las fuerzas del orden. Daniel Salcedo es capturado en Panamá. Familias exigen derechos básicos para sus presos en medio de tensiones. Policía Nacional realiza allanamiento en horas de la noche. Estados Unidos expresó de manera clara su cooperación con Daniel Novoa. Buenas tardes a todos nuestros espectadores y bienvenidos a una nueva edición de Notifaxo, su programa de noticias de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Soy Genesis Galarza y hoy les traemos las noticias más destacadas del día en diversos segmentos informativos. El presidente Daniel Novoa ha desencadenado un debate sobre la soberanía territorial en Ecuador al solicitar ayuda internacional en la lucha contra el crimen organizado. Argentina ofrece militares, Brasil aporta policías federales y Estados Unidos presenta un paquete integral de asistencia. En la actualidad, el Acorte Constitucional revisa el acuerdo firmado en septiembre de 2023 entre Ecuador y Estados Unidos, centrado en operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. Según el canciller Gustavo Manrique, este acuerdo no implica la presencia permanente de tropas estadounidenses en Ecuador, sino operativos de corta duración. ¿Qué establece el acuerdo? Su enfoque principal es ejecutar operaciones conjuntas contra actividades marítimas ilícitas, abordando el tráfico de drogas, migrantes, armas de destrucción masiva y pesca ilegal. El objetivo es prevenir, identificar, combatir e intersectar estas actividades, dada la urgencia de abordar el crimen organizado transnacional. El pacto también regula el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves estadounidenses en Ecuador, especificando casos permitidos como tránsito, operaciones planificadas de aplicación de la ley y persecución de aeronaves sospechosas sobre el mar ecuatoriano. Además, exonera ciertos derechos y cargos. Entre las disposiciones se encuentran beneficios mutuos, como la posibilidad de solicitar el amarre temporal de buques o el aterrizaje de aeronaves. En resumen, el Ecuador busca una colaboración específica en la lucha contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, delineando claramente las condiciones y limitaciones para preservar la soberanía de Ecuador. La decisión de la Corte Constitucional será crucial para determinar la entrada en vigencia de este pacto. Reportó para ustedes Fiorela Zurita La llave de comercio, líder en soluciones industriales, ha instalado seis purificadores de agua en el cuartel Modelo y la base naval San Eduardo. Esta acción busca respaldar a los valientes miembros de las fuerzas del orden que enfrentan el terrorismo. La instalación de estos purificadores proporcionará acceso ilimitado a agua purificada directamente desde la llave de la cocina a aproximadamente 2.000 personas, incluyendo militares y policías. Este suministro asegura un agua de mejor calidad en comparación con los botellones convencionales, eliminando el 99.99% de las bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales. La iniciativa refleja el compromiso de la llave de comercio con el bienestar comunitario y destaca la importancia de la unidad y la colaboración en estos momentos desafiantes para el país. La llave de comercio ha querido apoyarlos con la hidratación para que puedan soportar el inclemente calor de la ciudad. Esta acción no solo contribuye al bienestar de quienes sirven a la nación, sino que también representa un ahorro significativo al eliminar la necesidad de comprar botellones de agua. El pasado 16 de enero fue capturado Daniel Salcedo Bonilla cuando iba a bordo de un vehículo en Panamá. Él es uno de los 39 procesados por el caso Metástasis y sentenciado a 13 años por el delito de lavado de activos. La captura fue realizada en colaboración con la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, según indicó la policía. La entidad policial anunció a través de un comunicado que los arrestados serán trasladados a Ecuador en los próximos días. Dentro de esa causa, Salcedo es identificado como alias DS o Bellito. Dentro de los chats hallados en los teléfonos celulares del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón, la Fiscalía sostiene que Salcedo era un colaborador cercano de Norero, para quien planeaba y ejecutaba actividades ilícitas. Como sobornos a funcionarios judiciales. Además, ofrecía a Norero lavar dinero del narcotráfico mediante contratos en entidades estratégicas del Estado y creación de empresas. Reportó para ustedes Keila Miranda. Por segundo día consecutivo, decenas de familiares de reclusos se congregaron en las afueras del Complejo Penitenciario de Guayaquil. Exigiendo información sobre la situación de sus seres queridos, el plantón se llevó a cabo en medio de la suspensión de visitas a los presos, generando angustia entre quienes no pueden acceder a la información sobre la integridad de los privados de libertad. Con carteles en mano, los manifestantes expresaron su preocupación por la seguridad de los reclusos durante las intervenciones militares y policiales, que se intensificaron desde la declaración del estado de conflicto armado interno en el país. Perdón por nuestros presos. Perdón por los pecados de nuestros maridos. Lo único que les pedimos es que les den derechos como lo son el agua, luz y alimento, enfatizó una de las familiares. La jornada del pasado domingo 21 de enero también fue testigo de un plantón similar, donde las personas que no pueden visitar a los reclusos se unieron a la protesta. La suspensión de visitas ha elevado la tensión entre los familiares y las autoridades penitenciarias. La situación alcanzó su punto álgido ayer cuando un grupo de mujeres bloqueó la circulación vehicular en la vía Adávole, generando momentos de tensión que fueron rápidamente controlados por las fuerzas del orden, quienes retiraron a las manifestantes. La incertidumbre y la ansiedad persisten entre los familiares de los reclusos, quienes buscan respuestas y garantías sobre las condiciones en las que se encuentran sus seres queridos. La situación en el complejo penitenciario de Guayaquil continúa siendo objeto de atención y preocupación. Mientras las autoridades trabajan para abordar las demandas de los manifestantes y mantener la seguridad en la región. Reperto para ustedes, Ray Franco. El pasado 21 de enero, en la provincia de Imbabura, las unidades investigativas y de inteligencia llevaron a cabo un allanamiento durante la noche, aprendiendo a un ciudadano colombiano, identificado como alias Gringo, comandante del Grupo Armado Colombiano, frente a Oliver Sinesterra. Según Zapata, este grupo mantiene vínculos delictivos con una organización terrorista en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Landazuri, también conocido como alias Gringo, tiene una difusión roja de Interpol desde el pasado 6 de julio de 2018 y enfrenta cargos de delincuencia organizada en la justicia colombiana. Landazuri participó en un ataque armado en noviembre de 2017 y se le vincula el atentado con carro bomba al comando de la policía en San Lorenzo, en enero de 2018, donde se utilizaron 200 libras de un explosivo potente. La policía sostiene que por orden de Guacho, alias Gringo, estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Este líder capturado se presenta como una figura clave para obtener información sobre eventos cruciales, incluido el ataque al comando policial y el trágico destino del equipo periodístico. Reportó para ustedes Fiorela Zurita El pasado 22 de enero de 2024, en Carondelec, el presidente Daniel Novoa sostuvo una reunión con la delegación de alto nivel enviada por el presidente estadounidense John Biden para colaborar con el conflicto armado interno de Ecuador. Bajo estrictas medidas de seguridad, Christopher Dock, asesor presidencial especial para las Américas, y Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se reunieron en el Palacio de Carondelec para explorar oportunidades de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales en Ecuador. Novoa, con su Gabinete de Seguridad y la canciller Gabriela Sonmerfeld, discutió con la delegación estadounidense Estrategias de Cooperación en Seguridad. Tras el encuentro, Sonmerfeld detalló que se revisaron acciones de cooperación y el presidente exploró oportunidades de inversión y desarrollo con las autoridades estadounidenses. También destacó la propuesta de un mecanismo de estados de protección temporal para proteger a ciudadanos ecuatorianos en territorio estadounidenses. Reporto para ustedes, Anaí Kimis. Y para aquellos que buscan llevar su conocimiento y habilidades al siguiente nivel, no te pierdas nuestro próximo corte comercial, donde exploraremos las maestrías que ofrece la Facultad de Comunicación Social. Si estás listo para profundizar en el diseño gráfico o la comunicación y destacar en tu carrera profesional, este es el momento de descubrir las oportunidades que FAXO tiene para ti. Sigue con nosotros para conocer más sobre las maestrías disponibles en FAXO. ¿Sientes que es el momento de llevar tu carrera al siguiente nivel? Ahora es tu oportunidad y tenemos exactamente lo que buscas. Impulsa tu creatividad y comunicación como nunca antes, con nuestros programas de maestría 100% en línea. Tu futuro brillante está a tan solo un clic de distancia. Presentamos nuestra maestría en diseño gráfico, con mención en dirección creativa, un programa que puedes completar en tan solo un año. Tu inversión sería de tan solo 3.100 dólares. Pero eso no es todo. También te ofrecemos nuestra maestría en comunicación con mención en políticas de desarrollo social. Al igual que nuestro otro programa, este curso dura un año y también es 100% en línea. La inversión para este viaje hacia un futuro más brillante es de apenas 2.800 dólares. Contamos con facilidades de pagos y beneficios exclusivos que harán tu inversión en educación mucho más accesible. Para más información, visita nuestros canales oficiales de la FAXO y de InnovaUG. Estamos aquí para responder a todas tus inquietudes. En un villar de Atucucho, al norte de Quito, ocurrió un ataque armado a la noche del pasado sábado 13 de enero, momentos antes del toque de queda por el estado de sección. Según la policía, seis individuos en tres motocicletas ingresaron al lugar con armas de fuego, provocando un tiroteo que se observa en un video donde personas corren en busca de refugio. Durante el incidente, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas, incluyendo a un menor impactado en la rodilla. La desesperación se apoderó de quienes intentaban socorrer a los heridos, quienes fueron llevados a hospitales y se reportan como estables. Según el Gendarme, los sujetos armados dispararon en todo el local, motivo por el que las personas fueron alcanzadas por las balas. Moradores del sector, por temor a represalias, no quisieron dar subversión a la Policía Nacional. La Policía Nacional recalcó que no se sustrajeron ningún objeto al momento del crimen, sino que solamente dispararon y luego de ejecutar el ataque armado, se dieron a la fuga. Reporto para ustedes, Anaí Kimis. El pasado 22 de enero de 2024, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, inició una serie de reuniones virtuales desde Quito con entidades gubernamentales de Estados Unidos, organismos crediticios e inversionistas. El propósito es explorar opciones de financiamiento que respalden proyectos sociales, protejan a los grupos más vulnerables e impulsen la reactivación económica. Estas reuniones se llevan a cabo durante la semana, mientras que la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, participará de manera presencial en alguna de las reuniones de trabajo en Washington. Ecuador enfrenta una situación complicada en varios frentes y uno de ellos es el fiscal. El Ministerio de Economía y Finanzas subraya que el gobierno del presidente Daniel Novoa está elaborando un sólido plan económico orientado a mejorar el bienestar de los ecuatorianos y obtener respaldo internacional, priorizando la atención a la situación de emergencia por el conflicto interno. En un impactante operativo policial llevado a cabo la noche del pasado jueves, fuerzas de la seguridad argentina detuvieron a familiares y colaboradores cercanos de José Adolfo Macías, alias Fito, el prófugo ecuatoriano. La acción se desarrolló en el exclusivo Country Valle del Golf, ubicado en la localidad de Malagueño, Córdoba. La esposa y tres hijos de alias Fito se encuentran entre los detenidos, quienes fueron enviados de vuelta al país. Según las primeras informaciones, alquilaban una residencia en el mencionado barrio de Argentina. La acción policial, realizada en la noche del pasado jueves 18 de enero, generó gran conmoción entre los residentes del Country Valle del Golf, quienes observaron cómo el lugar se convertía en escenario de un megaprocedimiento policial. El procedimiento contó con la participación de la Policía Federal, Gendarmería y la División del Éter de la Policía de la Provincia. El caso de alias Fito ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, debido a las acusaciones en su contra y a su habilidad para evadir la captura. Las autoridades han mantenido un hermetismo considerable sobre los detalles del operativo, pero se espera que en los próximos días se brinden más informaciones sobre el caso y las implicaciones legales para los detenidos. La intensidad del operativo y la participación de diversas fuerzas de seguridad sugieren que las autoridades consideran a Macías como una figura de interés y que están dispuestas a desmantelar cualquier red que lo proteja. Se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre los cargos que enfrentarán los detenidos y los posibles nexos con las actividades ilícitas de alias Fito. Este suceso marca un nuevo capítulo en la búsqueda de uno de los prófugos más buscados de la región. Reporto para ustedes, Ray Franco. Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. En una controvertida medida, Novoa obtiene la autorización para desplegar a las fuerzas militares en las calles durante 60 días, justificando una grave conmoción interna y restringiendo derechos ciudadanos. El decreto suspende varios derechos fundamentales como la libertad de reunión en centros de detención, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, así como la libertad de tránsito entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Quienes pueden circular durante el toque de queda son detallados en el decreto 110. Se excluyen de las restricciones servicios de salud, seguridad y fuerza pública, servicios de emergencia vial, personal gubernamental esencial, personal logístico, abogados con diligencias judiciales, trabajadores en medios de comunicación, sectores estratégicos y servicios públicos. La medida, que inició el 8 de enero, se extenderá hasta el 8 de marzo, a menos que las autoridades decidan prorrogar el estado de excepción por 30 vías adicionales. Reporto para ustedes, Carla Casanova. La Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, detuvieron a un grupo de sujetos que intentaron tomar en forma de asalto a un hospital en Yahuachi. La mañana del pasado 21 de enero, un grupo de hombres armados intentaron meterse al hospital José Ceballos Ruiz, en el cantón Yahuachi. El motivo aparente era dar custodia a una persona que en horas de la madrugada tuvo un evento violento. La persona en cuestión pertenecería a una banda organizada. Posterior a ello, esta víctima fue llevada al centro público donde sucedió el intento de la toma del hospital. Por parte de este grupo de hombres que serían conocidos de la persona afectada. Ellos buscaban aparentemente dar resguardo a la víctima, quien terminó falleciendo. Familiares del OXISO se opusieron a la captura de estas personas, quienes fueron llevadas al cuartel modelo de Guayaquil. Reporto para ustedes, Kayla Miranda. En el corazón de Quito, en San Roque, el comandante Wilson Pavón informó que a las 23 horas del pasado 15 de enero, se encontraron en la UPC de San Roque dos tacos de dinamita y en el exterior 131 emulsiones explosivas. Por la proporción, las magnitudes eran descomunales y Policía Nacional intervino de manera oportuna. Estas emulsiones explosivas, comúnmente utilizadas en actividades mineras, ingresan por carreteras, lo que lleva a coordinar con las Fuerzas Armadas los controles de ingreso a Pechincha. Ante la gravedad del incidente, las autoridades han fortalecido las medidas de seguridad y vigilancia en San Roque, reconociendo la importancia de esclarecer las circunstancias de este suceso preocupante. La presencia significativa de dinamita genera un llamado urgente a la cooperación entre las Fuerzas de Seguridad y la Comunidad para prevenir amenazas y garantizar la seguridad pública en la capital ecuatoriana. Reporto para ustedes, Fiorella Zurita. Antes de continuar con más noticias y actualidad, queremos brindarte una breve mirada a las carreras que la Facultad de Comunicación Social tiene para ofrecerte. Si eres un apasionado de la comunicación, el diseño gráfico o la publicidad, el próximo video te ayudará a explorar las emocionantes opciones educativas que FAXO tiene a tu disposición. Mantente sintonizado para descubrir tu camino en el mundo de la comunicación, el diseño y la publicidad. Hola, yo soy Génesis Galarza y soy estudiante de la carrera de comunicación. El día de hoy te voy a mostrar las carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil en esta, tu Facultad de Comunicación Social. Aquí en nuestra facultad tenemos la licenciatura en comunicación, con una duración de nueve semestres, en donde aprenderás a generar diálogos y proyectos comunicacionales. Podrás laborar en medios televisivos, radiales, medios impresos, realizar producciones cinematográficas y documentales. También contamos con la carrera de licenciatura en diseño gráfico, la cual cuenta con una duración de nueve semestres. Donde podrás desempeñarte en diferentes escenarios laborales, tales como instituciones públicas, privadas, empresas de asesoría y entrenamiento, instituciones educativas, organismos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y finalmente tenemos la carrera de publicidad, que también cuenta con una duración de nueve semestres. Estudiando esta carrera podrás laborar en agencias de publicidad o empresas de comunicación y relaciones públicas. Aprenderás a manejar la imagen corporativa, promoción de candidaturas, diseño y desarrollo de marcas y campañas de promoción. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando para venir a estudiar lo que te apasiona? Ven a la Universidad de Guayaquil y estudia la carrera de tus sueños, aquí en la Facultad de Comunicación Social. El pasado lunes 22, el Inter de Niami afrontó su segundo amistoso de pretemporada contra el FC Dallas, después de un debut ante la selección de El Salvador. Apenas al minuto 3, una pérdida de balón de Jordi Alba resultó en una rápida transición ofensiva del FC Dallas, culminando en un gol de Jesús Ferreira. El intento de Messi por un gol olímpico desde un córner fue detenido por Paez, mientras que un robo de balón permitió a Suárez tener una oportunidad para igualar, pero su remate se desvió por un costado. Aunque la derrota en Texas fue un revés, Inter de Miami demostró un juego atractivo y tácticas prometedoras durante la pretemporada. Con Messi y Suárez liderando el ataque, los Herons están afinando su rendimiento para la inminente campaña en la Major League Soccer. Reporto para ustedes, Ray Franco. Venezuela obtiene un empate ante la Tricolor el pasado martes 23 de enero al empatar 1 por 1 con Ecuador en el encuentro que concluyó con la segunda jornada del Grupo A en el torneo preolímpico de Venezuela. El partido se desarrollaba con una ganancia de 1 por 0 para Venezuela y fue así como el goleador del torneo, Jaimar Medina, en el minuto 70, anotó la igualdad para Ecuador. El Grupo A lo lidera la Tricolor con 4 puntos por encima de Brasil, que tiene una victoria y un partido menos. Venezuela suma solo 2 puntos luego de dos empates. Reporto para ustedes, Ana y Kimis. Nadia Mejía, la hija del rapero ecuatoriano Gerardo Mejía, se encuentra en la fase de preparación para competir en el certamen de Miss Ecuador. La modelo y cantante de 28 años, con doble nacionalidad estadounidense y ecuatoriana, compartió una entrevista que su ingreso se postergó debido a la necesidad de perfeccionar su dominio del español. Con el respaldo pleno de su padre, Gerardo Mejía, quien asegura ser su fan número 1, Nadia le atribuye su impecable español. Además, es una de las candidatas que, a pesar de estar casada, no ve limitaciones y se posiciona como una firme candidata para convertirse en la próxima Miss Ecuador. Reporto para ustedes, Ana y Kimis. Danilo Carrera reveló en una entrevista con Murphy Podcast que el cantante Ricky Martin lo seguía en Instagram y que en más de una ocasión lo invitaron para que lo conozca en persona. Y a pesar de que era su artista favorito de la infancia, Danilo Carrera afirma que jamás aceptó la invitación. Nunca quise conocerlo. Yo no juego en esas ligas. Finalmente, Carrera confesó que también era fan del futbolista Cristiano Ronaldo y que se arrepiente de no haberle pedido una foto cuando lo conoció en persona. Reporto para ustedes, Keila Miranda. Y con esto llegamos al final de otro informativo de Notifaxo. Agradecemos sinceramente por habernos acompañado y confiado en nosotros para mantenerse al tanto de las noticias destacadas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Faxo UG para obtener más información y mantenerse actualizados sobre los acontecimientos más relevantes. Sus opiniones y sugerencias son siempre bienvenidas y valoradas. Desde el equipo de Notifaxo les deseamos una tarde llena de seguridad y bienestar. Hasta la próxima edición. Notifaxo 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 Gracias por ver el video.